Pero animal, tu estas hablando ingles con el? Ojo! 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 Officer, Dominican Officer Police con Burr N. G. Oh yeah! For good job! Que posible que el polino sepa aquí? Oye bolino, cualquier cosa que el diga dile que si! Tu eres el representante de esto! Si! 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 Se casan a los dos para Nueva York! Ahí! Ahí! Se jodieron los pesos de tripa! Dile que si! Dile que si! Los dos Yes! Yes! No no no! Yo no que yo sin macetas no voy! Deja de poner condiciones! Acá lo necesito a mí! Si no los tres no vamos! Ok! Let me, let me, let me, let me, speaking in Spanish Let me! En pan, en gallega, en macita, en lo que tu quieras! A nosotros nos puedes pagar hasta el cupón! No importa, no importa. Yo he venido, yo he, me he venido. ¡Ay, no! El americano es así. Está bonito, pero te da. Yo me he venido a Dominican Republic. Bien. He venido a la República. Buscando, buscando oficiales polizos de Dominican que trabajen duro en los United States. ¡Ay, sí, 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 sí! Nosotros, nosotros tres. ¿Qué te dice? Que tú no entiendes, animal. Que tú no entiendes, inglés. A uno no le vale, date pulso, pues tú estás de animal. ¿Qué le está diciendo? Él está diciendo, animalazo, que el americano me ha compensado a mí. Que necesita tres policías enérgicos como nosotros para darnos la comandancia a aquel en los Estados Unidos. ¡Que nos vamos! Animal, nos vamos. ¡Sí, sí, sí! Sí, sigue hablando, burlino. ¿Qué es lo que te...? Guastu, guastu, guast... ¿Qué es lo que te...? ¿Qué? ¡No, caicrua, guastu a...! ¡No, caicrua! ¡No, caicrua! No, caicrua, caicrua! ¡No, caicrua! ¡Cuando, cuando...! ... Tris,, tris, los tres...! ¿Qué? ... ... ... ... ... ... No, ese no. Eso está tosiendo y contamina el United States. ¡No! ¡No va! ¡No va! Por una pendeja gripecita. No, no, no. No, no, no. Es que ustedes no, esos americanos son muy limpios. No, no, no. Mira eso. Por una gripecita con lo que le dan los pájaros. No, no, no. Ya, yo no puedo hablarme. No, no, no. Ya que no vaya nomás a esta vez, me costuma a ustedes. No, no, da un precio. Señores, mira, por una gripecita perdió su futuro. Sí, ok, ok. Ok, entonces, No, primero y no. Ah, you speak hispanic or speak english very well. Cualquier cosa, ajá. Ok. New York, New York. New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York. Oye, oye, americano, lo único es que yo no quiero que ustedes me vayan a meter en todos los sitios. Yo quiero vivir en Crotona Park, pues. Sí. Espina 761 y Sandown. Ya, no, 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 no. No, 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 no Lo dejo a� deux-ように, conniy, si bien. Ya lo dejo de nosotros, estas cosas, de en birder a les d' какой unـ et voix? ¿Puedes firmar? No. ¿Puedes firmar? ¿Puedes firmar? ¿Con cuál firmal? Con la misma aérea. ¡Pero Masaya no me ha empezado! ¡No! ¡Masaya no vaya para allá aqueroso! ¡No! ¡Aqueroso! ¡Pero carajo! ¡Señor la mala fe tirándonos, respirándonos arriba! ¡Firma! 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 ¡Listo! Alright. Ok, the first guy is in New York. Sí, en Nueva York. Ok, y ahí, mira, no me van a llevar cualquier trapo de avión. Yo voy en primera clase para ir comiendo y bebiendo, vaina. Exactamente. Y ahí, lo va a recibir el moreno que hable ahora. ¡Obama! ¡No! ¡Empasada! ¡Napolito nunca nos recibió! ¡Y mira ya! ¡Tenemos ahí a Kebaraco! ¡Obama! Yo pediría una vez una casa. ¡No! No le vaya a pedir a Kebaraco. De ahí, cuando el moreno le dé un abrazo, que le roja un costillo, se van... ¡Ay, cariñoso! ¡Ay, cariño! Se van... ¡Ay, ra! Ah, eh... ¿Qué traduce eso? No, pero... ¿Qué dicen ahí? Que después... ¡Y, ra! Que después que el moreno le dé un abrazo, le roba tres cotillas, se va para allá. ¡Ay, ra! ¡Ay, ra! Directamente y sin arrugas. ¡Ay, ra! No, perdón, perdón. Hablamos que es para Nueva York. No, van a escala y después otro avión. ¡Ay, ra! ¡Ah! ¡Qué! ¡A la guerra. ¡Ay, ra! Una gripe que me está matando. ¡Ay, que gripe, me da! ¡Eso no importa! ¡Nos vemos! La diversión sigue porque al regreso La ley y maceta Estoy feliz Tutar Es